Zappelli, Susbiel enganchó, mirá, le quedó el coque y va Susbiel, no puede pasar ahora. Presiona bien arriba Minios, sale jugando. Lazarte, la quiere Comas. Buscaba la pelota, salto. Hacia atrás ahora, bueno, para Papaleo. El empío largo de Papaleo. Devuelve en el fondo, Ochoa, que caí mal, me parece, me parece que cayó mal. La levantó Villarreal, la metió para López, la va sacando, no va en este. Cayó, pero cayó muy mal, por eso, está bien. Por eso me detuve yo, cayó muy mal. O cayó mal o lo pisó sin querer el jugador de Güemes. Ahí cuando va retrocediendo Villarreal, sí, lo toca con la pierna derecha. Por suerte no lo engancha cuando está en el piso, sino lo toma, lo roza en el aire. Pero bueno, quedó muy dolorido el jugador de Belgrano y ya entraron asistiendo. Bueno, se preparan en Belgrano, Rojas y... Rojas y Bordagaray, 16 y 18 en el Pirata. Sí, sí. Mete mano rápido, Guille, 12 minutos. Me gustan los entrenadores que no esperan hasta el minuto 15. Viste que hay, está casi como una regla no escrita en el fútbol argentino y entre los entrenadores que hay que esperar 15 minutos para hacer los cambios. Cuando ves que no funciona, cuando ves que no va, porque la verdad que Belgrano no está jugando bien. Bueno, hay que tocar. Bueno, muy dolorido Ochoa, que a poquito intenta pisar. ¿Te arrojas por él? No sé todavía, ahí te digo. Bueno, suele cambiar los laterales Belgrano, por lo menos lo hizo la última vez, en el último partido, frente a Luz. Se van Sapelli y sus bieles. Bien, Sapelli no jugó bien tampoco. Sus bieles en la última acción. Se llevó la pelota con cierta dificultad. 18 por 7, la primera variante en Belgrano. Se retira Bruno Sapelli, lo reemplaza con el 18, Fabián Bordagaray. Y el otro, 16 por 11, se retira el Coqui. Joaquín sus bieles, lo reemplaza con el 16, Ariel Rojas. Bueno, en 13 minutos. Sí, en realidad Rojas toma el lugar de Sapelli y Bordagaray toma el lugar de sus bieles. Sí, correcto. Pero es increíble, te digo, en un 90% hacen los cambios con el cartel al revés de las posiciones. Sí. Pero te juro. Porque ahí Rojas volante por izquierda y Bordagaray cerquita, más cerquita de él. Arregue, la tira larga, habrá saques desde el arco para Belgrano. Bueno, usted sabe, la vez que arrancó el censo nacional de hinchas por... Ah, no sabía. Teis Sport. Cuéntenme. Ya empezó a votar la gente el 16 de marzo y tiene tiempo hasta el 18 de mayo. Vas a poder votar al equipo de cual sos hincha, liga profesional, primera nacional, el ascenso metropolitano y federada. Es muy fácil, entras a teisport.com, elegís la categoría de tu equipo, lo buscás y ya está. No te olvides, hasta el 18 de mayo tenés tiempo de votar en el censo nacional de hinchas. No me voy a olvidar. En Teis Sport. La pelota de Belgrano viene Bordagaray. Marinaga. El partido da tiempo. A veces se puede, a veces no. Rojas. El partido es intenso y complicado. Y la verdad que estos cambios de frente de Belgrano lo hacen poco intenso el partido, ¿no? Por ejemplo, el otro día, ayer, en Chicago Chacarita, que era palo, palo, palo y palo, pasaba de todo, era complicado. Lo vimos de todo, de todo. Muy lindo partido que ganó Chaca 3 a 1. Ganó defensor de Belgrano hoy frente a Quilmes. Y después de este encuentro, que están espantando por ahora 0 a 0 Belgrano y Güemes, Güemes y Belgrano aquí en Santiago. Se viene San Martín Independiente. Ha llovido mucho, mucho en Tucumán todo el día, pero un dilú y una cortina de agua, me contaba nuestro compañero Leo Zarate. Bueno, esperemos que se pueda jugar, ¿no? Bueno, se viene salto. Salto para López. La voz como le entró, Chola entró mal, le queda el balón otra vez a Juárez. Va entregando por afuera Juárez para Villaruel, le pasa Arregui. Me gusta cómo pasa este 4, Che. Sí, es verdad. Viene Arregui, a ver, centro de Arregui. Rebota la pelota. Y ahí. Miro de esquina para Güemes otra vez. Que en general se han combinado bien en la banda derecha. Villaruel y Arregui. Villaruel en el manejo, Arregui en el pasaje. En pasar, en doblar por afuera. Güemes siempre un poco más profundo que Belgrano. Que te digo la verdad, Belgrano estoy tratando de recobrar una jugada de gol, pero Belgrano no encuentro. Villaruel para meterla. Se viene al área Fernández. Llega Sanini también. Señores, con ustedes otra vez los hagan. Sí, Jerez Silva se agarra a la cabeza, no lo puede creer. La figura del encuentro. Como pasó en Mendoza, otra vez me parece que es Lozano hasta el momento en Belgrano. Parecía de Sanini. Fue de Jerez Silva. Y un cabezazo que creo que chocaba en el travesaño. Pero claro, nada de dudas para el Lozano. Guante y por arriba el travesaño iba a aguantar. Salto, viene Jerez Silva. Pegó en el travesaño. Sacó las manos. Sí. Porque intuía que se iba. Llegó arriba del caño. Arriba del caño. Claro. Pero el centro enroscado. De salto. Con mucho veneno. Lozano. Agacha los brazos. Coge los brazos. La pelota pega en el travesaño. Bueno, ya es claramente superior. Güemes en cuanto a llegada sobre Belgrano. Va sacando la pelota en el fondo otra vez. El arquero Lozada. Vegetti. La bajó Vegetti. La tiene por aquí Rojas. Fue para atrás con Ochoa. Ochoa. Lo presionó muy bien ahora Coma. La tiene Novarete. Este es Diego. La tiró larga Novarete. La peinaba Gumba. Controlaba la pelota en la salida. Jerez Silva la metió para Coma. Va enganchando. Como que la va perdiendo Ochoa. Gumba. Gumba de primera. Miño. Miño no puede. Arregue. Longo va. Enoja Longo. Me parece que con Coma, ¿no? Y Coma le dice, ¿qué grita? Sí. Lo miró Coma como diciendo, callate. Este boleo en el aire de Juárez estuvo cerca de impactar. Arregue. López. Révola. Y que se vea Révola, ¿no? Vegetti. Miño. ¿Qué pasó? Mano. Mano. Tiro libre que ya hace Juárez. Se apura ahora con Fernández. Se anima. Fernández en la salida con Salini. Se anima un poco más ahora Güemes. Que juega un poco mejor que Belgrano. La verdad juega mejor que Belgrano. Pica la pelota. Lo tiene Révola. Révola no tiene complicaciones. Se va contra la línea Révola. Quiere buscar el rebote. La va sacando Révola. Rebotaba el balón en la salida. Con Barinaga. Ahí. Lateral. Que favoreza a Güemes. La va a meter Nazarte. No se acerca por ahora Jerez Silva. Se acerca Salto. Le quiera la pelota otra vez a Lazarte. Pasa el zurdo. Va. El balón le quedó atrás a Barinaga. La tiene Salto. A ver qué hace. Salto va. Otra vez señores. Con ustedes sí. Con ustedes una vez más. Lozada. Lozada. La figura del partido. La figura de Belgrano. Qué pelotón sacó Lozada. Se enriera con la pelota Barinaga. No hay falta. Recuperación. Del alto. De lo mejor. Le vuelve Salto por un lado. Villarruel por el otro. Pero el mejor del partido. Fue Lozada que le volvió a salvar. La quiere Jerez Silva. Viene Fernández. Viene Zanini. Qué momento está atravesando el arquero. ¿No, Fretes? Impresionante. Como en Mendoza. ¿Te acordás? En la gimnasia. Mendoza la rompió todo. Mendoza tuvo que salir. Pero era imposible hacerle un gol. De hecho. Decidíamos, ¿no? En aquel momento de la superioridad. Que probablemente terminara ganando Belgrano. Y así fue. Pero hoy está a ese nivel, Julio. Sí. Es un equipo. Un equipo Belgrano. Que cuando sufre. Tiene un arquero. Que le zapa los partidos. Sí. Igual quiero decir que eso. Habla muy bien del arquero. Pero no habla bien del equipo. En cuanto a funcionamiento. Por lo menos de hoy. No, no. Está claro. Pero es un arquero que te gana partidos. Lozada. Sí. Te ayuda a ganarlo. Claro. Y aparte tiene otro jugo. Igual arquero como es Vicentín. ¿No? Sí, señor. Que lo reemplazó aquel día en Mendoza. Bueno, ustedes recién nombraban a Lautaro Arrey. El hombre nacido en Zárate. Que hizo inferiores en Racing. Que jugó dos temporadas en Santa Marina de Tandil. Hasta llegar aquí a Güemes. Claro. Lo que pasa es que digo. Si vos dependés siempre de tu arquero. Y en algún momento. Te va a costar. Porque hay que tener otro sustento también. En cuanto al juego. Y Belgrano hoy no lo tuvo. Eso lo tienen claro en el golbo técnico Belgrano. Es que no está jugando bien el equipo. Va sacando la pelota. En el fondo otra vez. Papaleo. Viene el salto. Y fuera de juego. Sí. Borda Garay se ubicó bien abierto por la derecha. Por ahora sin juego. Por ahora sin actividad. Rojas volanteando por izquierda. Tomó el lugar de esa peli. Me gusta ese muchacho de arriba, ¿no? Qué peligro. Esa es la carniza y no es Majul, ¿no? Es peligro. Va sacando la pelota en el fondo. Otra vez Lozada. No puede ver gente. Y le queda Compa. Se aposa. Juega para Ochoa. Ochoa para Compa. Seguí, seguí. Va Compa. Sigue Compa. La tira larga. Viene Ochoa. Rebota la pelota en Ochoa. Lo favorece el pique. Ochoa. La va sacando Juárez. Decía lo favorece el pique porque picaba para adentro la pelota. El delante del alfa para Belgrano. Papaleo por ahora tranquilo en 21. No hay ninguna jugada clara de Belgrano en este segundo tiempo. Y en el primero te diría que tampoco, Julio. Yo no recuerdo situación de gol de Belgrano. No, no. Más de una hora sin llegar clarito al arco rival. Ochoa. Compa. Lateral para Güemes. Correcto. Pero vos fijate que hasta el lateral fue mal hecho. Porque Ochoa le tiró la pelota picando. Al compañero le dificultó el control. Y entonces ya no hubo segunda jugada. Hasta las cuestiones más simples hoy falló Belgrano. Hay lateral que favorece a Güemes. Busca la pelota Comas. Hizo dos modificaciones ya. Belgrano. Para el segundo tiempo. Pero no ha mejorado por ahora. Vegetti Fernández. Rojas. No puede Rojas. Quiere Borda Garay. La pelota será de Papaleo. El tema es que Güemes lo dejó vivo a Belgrano. Ya tuvo cuatro o cinco muy claras. Y no lo le quedó. Lo dejó con vida a Belgrano. Con toda la jerarquía que tiene el pirata. Y Walter que le pide al arquero. Sacá el equipo. Lo quiere bien lejos de Papaleo. Envío largo. Viene a buscar la pelota. Novareti no puede. Longo Novareti. Le queda el balón otra vez a López. Le dio López. El rebote. La va sacando Rojas. Corre Begetti para buscar. Devuelve de cabeza a Zanini. No puede Villaruel bajar la pelota. Le aplaude. Pedazo. Lateral. Aborece a Belgrano. La va a meter Ochoa. La quiere Comas. ¿Sabe quién está sufriendo mucho el partido? Minho. El 10 debe grano. La pelota le pasa por arriba. A Rojas que la perdió. La tiene Juárez. Se frena. La quiere Villaruel atrás. Juárez y el centro. Nadie para recibir. Tiene Minho por aquí. La deja picar. Va Minho. Va al 10. Sigue Minho. La mete para Vegetti. La aguanta Vegetti. Siente Vegetti. Vegetti va. Vegetti. No hay nada.